hola qué tal colegas en este vídeo les voy a compartir cómo buscarse en sus constancias en este caso les voy a compartir un enlace de drive de google drive a través de whatsapp o de telegram ustedes entrarán a ese link y les va a aparecer esto todos estos nombres entonces para poder buscarse es muy sencillo para que no estén buscando de uno por uno lo que pueden hacer es oprimir las teclas control f control f control f por ejemplo aquí está y ustedes lo que tienen que hacer es buscar un nombre por ejemplo en dir en dir ya que aparece en dir entonces doy doble clic y aparece su constancia ya que aparece su constancia pues la descarga no entonces es muy sencillo es buscarse por nombre por ejemplo martín camilo martín martín con acento bueno camilo aquí está martín camilo aquí está entonces es lo que tienen que hacer pues ya se control aparecen en color naranja doble clic y descarga su constancia entonces es relativamente muy sencillo a través de drive entonces espero que les sirva de ayuda este vídeo cualquier cosa me pueden mandar en privado saludos